Las benditas almas del purgatorio son nuestras queridas amigas y están siempre listas y deseosas de ayudarnos en nuestra vida diaria. Muchos son los favores recibidos a través de su intercesión y sólo están esperando para ayudarnos a través de sus sufrimientos e interceder por nosotros ante Dios. Los fieles que siempre han tenido una devoción particular a las almas del purgatorio y que se han propuesto orar diariamente por su liberación, nos cuentan de muchas ocasiones en las cuales su ayuda fue recompensada cien veces más. Las almas del purgatorio son extremadamente poderosas a este respecto. Desafortunadamente nuestras necesidades corporales son mucho más evidentes que las espirituales y por lo tanto estamos más inclinados a pedir favores temporales de ellas. Pero no nos olvidemos del hecho de que ellas se preocupan muchísimo por nuestro bienestar espiritual, especialmente cuando saben lo que significa el sufrir las penas del purgatorio. Aquellos que han partido al otro mundo saben que la vida es corta y que debemos tratar de hacer el mayor bien posible mientras estamos en la tierra de manera que podamos ganar méritos para la vida futura. Entonces, ¿por qué no pedir su ayuda en momentos de tentación? ¿Por qué no pedir su ayuda cuando estamos sufriendo o angustiados? Podemos estar seguros de que las almas del purgatorio están listas y esperando para ayudarnos y que serán nuestras mejores amigas si solamente les diéramos esa oportunidad. Si las almas benditas en general se preocupan tanto por nosotros, ¿cuánto más deseosos de ayudarnos estarán nuestros seres queridos? Los miembros de nuestra propia familia. Podemos estar seguros de que están más cerca de nosotros que nunca y que su asistencia es constante. De ninguna manera nos han dejado. Ciertamente están más cerca. Invoquenlas, pídanles su ayuda y verán los resultados. El autor de la imitación de Cristo, Tomás de Kempis, nos pide recordar siempre a nuestros queridos difuntos a través de nuestras oraciones y buenas obras. También debemos hacer muchas obras buenas por el beneficio de nuestras propias almas, mientras tengamos la oportunidad en esta vida. No debemos prestar atención a aquellos que se burlan o se ríen de nosotros, diciendo que el purgatorio no existe. Quizás hasta se atrevan a decir que todo está en nuestra imaginación. Si está en nuestra imaginación, entonces también está en la imaginación de todos aquellos santos que han partido antes que nosotros y que nos han dejado su testimonio. Es nuestra obligación orar por nuestros familiares difuntos, particularmente por nuestros padres. Cuando murió la madre de Santa Isabel de Hungría, hizo lo que era su obligación por ella, orando y haciendo buenas obras por su alma. A pesar de todo esto, su madre se le apareció una noche con expresión triste. Santa Isabel, atemorizada por esto, quiso saber qué le pasaba. Su madre le respondió que estaba en el purgatorio y tenía gran necesidad de sus oraciones para que su alma quedara libre. Al oír esto, Isabel se arrodilló y rogó por el alma de su madre. Se flageló a sí misma tan severamente que cayó al piso agotada. Sin embargo, poco más tarde, su madre se le apareció de nuevo y esta vez estaba radiante y sonriente. Había salido del purgatorio en breve tiempo. En conclusión, es nuestra obligación orar por aquellos que están en el purgatorio debido a errores de nuestra parte. Con frecuencia pensamos que un pecado que cometemos a escondidas y desconocido para el resto de los demás no tiene efecto en nosotros. Pero esto no es verdad. Cada pecado afecta a nuestro carácter, nuestra actitud hacia los demás y a nuestra vida en general. Así que no hay pecado que sea personal. ¡Qué responsabilidad tan grande! Y sin embargo, ¿quién de nosotros puede decir que nunca ha cometido un acto o pronunciado palabras que hubieran conducido a la caída de nuestros hermanos hablando espiritualmente? Usted probablemente dirá que no es fácil conocer estas almas. Dios sabe quiénes son y es nuestra obligación recordarlas de una manera especial cada día, porque es quizás debido a nuestros errores que ellas encuentran en tal situación. Nunca olvidemos ni siquiera los sacerdotes que han cuidado de nuestras almas, pontífices, obispos y sacerdotes que nos han administrado los sacramentos. Ellos quizás están, además de nuestros padres, hermanos y hermanas, esposa, esposo e hijos, fueron instrumentos de nuestra conversión. Y acordemos de todos aquellos que han tenido un lugar especial en nuestras vidas aquí en la tierra. También debemos acordarnos de aquellos amigos que en alguna forma nos han hecho el bien. Y finalmente, debemos orar por todas las almas en el purgatorio. Estamos obligados de hacerlo. Debido a la existencia de la comunión de los santos, las almas benditas del purgatorio forman parte de nuestra gran familia. Por lo tanto, nuestros sufrimientos son los suyos y viceversa. Su necesidad por nosotros es inmensa, considerando la duración de sus sufrimientos. Ellas continuamente apelan a nuestra caridad. Los medios que tenemos a nuestra disposición para hacerlo son muchos, así que no debemos olvidarlas. Cuando vemos a alguien sufriendo aquí en la tierra, siempre sentimos tristeza y probablemente haríamos cualquier cosa que pudiéramos para ayudarles. Los sufrimientos de las almas del purgatorio son mucho más grandes que cualquier sufrimiento en la tierra. Aún los dolores más severos que podamos suponer son nada, comparados con las penas del purgatorio. Parece que la duración de sus dolores es más grande de lo que podemos imaginarnos. Las almas sufren de una forma increíble. Si tan solo pudiéramos verlas por un momento, nuestros corazones estallarían de compasión. Sabiendo esto, ¿podemos dejar de ayudarlas? ¿Recordarlas en nuestras oraciones diarias? No lo creo. Las pobres almas del purgatorio son incapaces de ayudarse a sí mismas. La justicia de Dios ha decretado que deben pagar por sus errores, pero al mismo tiempo, Él se vuelve hacia nosotros para pedir que las ayudemos a librarlas de sus sufrimientos. Una vez, nuestro Señor dijo a Santa Gertrudis, estoy enormemente orgulloso cuando un alma sale del purgatorio por medio de tus oraciones. Esto es como si me hubiera sacado a mí mismo de la prisión. ¿Qué más necesitamos saber para que nos interesemos en ayudarlas? Los santos tomaron en serio las palabras de Jesús, hicieron todo lo que estaba a su alcance para socorrer las benditas almas del purgatorio. Tal vez un día nosotros también estaremos en necesidad de su ayuda y podamos estar seguros de que no se olvidarán de nosotros, una vez que hayan alcanzado su recompensa eterna. Les dejo con esta reflexión. Amados hermanos y hermanas en Cristo, está con ustedes su hermana Wendy Barba para el rincón del purgatorio. Hasta muy pronto.